¿Ya conoces todo lo que te estás perdiendo por no usar Isigó? Con Isigó llevas contigo la televisión a donde quiera que vayas. Con más de 60 canales en vivo no te volverás a perder de nada. Miles de horas de programación on demand con todo el contenido que quieres ver. Programas, series, películas y grandes documentales para ver cuando tú lo decidas. ¿En serio? ¿Aún no la has descargado? ¿Qué esperas? Descárgalo ahora mismo en tu teléfono o tablet. Es completamente gratis y tienes mucho que ver.